bien hello good evening good evening teacher hello people hello everybody que tal como estamos i'm fine excellent good evening teacher hello hello welcome to the class okay vamos a ver manuel bienvenido holga también bienvenida silvia katia lorena bienvenida también jorge thank you teacher hello mr cero bienvenido welcome to the class hello sandra melissa también bienvenida fatima hello hello fatima present teacher present teacher thank you sandra let's see paola welcome bienvenida good evening teacher good evening teacher hello eric bienvenido también good evening i'm fine thanks let's see alicia hello alicia welcome claudia roxana también bienvenida gracias teacher thank you hello mr erasmo welcome mr uh buenos noches hello rosa maria good evening good evening present katiana maria also welcome to the class good night teacher hello ingrid carolina welcome as well good evening teacher hello monica maria welcome 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 yes i can't okay don't worry okay don't worry let's see jenny y bet hello miss hello teacher hello maria angelina hello maria angelina también bienvenida thank you teacher good evening hello good evening telma bienvenida también anna ribas hello good evening good evening good evening jandale hello miss hello good evening hello brenda benítez welcome as well hello teacher good evening hello and hello hello all right all right excellent yeah al final lo vuelvo a colaborar okay all right people thank you so much for being here gracias nuevamente por estar acá por hacer el tiempo y pues bienvenidos a una clase más adelante antes de iniciar bueno ahora terminamos oficialmente ya con la sección número cuatro nada más vamos a hacer un par de prácticas por ahí y este vamos a empezar con una parte de vocabulary de la sección cinco ok ya vamos a avanzando vamos avanzando bastante pero nos va a quedar chance de hacer un par de actividades ok para practicar nuestro speaking right así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente y le voy a mencionar un Frequency Adverb, ok, ayer estuvimos viendo los Frequency Adverbs y usted me va a decir cualquier actividad ok, que usted realice con ese Frequency Adverb, ok por ejemplo, si yo le digo Never usted va a pensar en una actividad que nunca hace, ok, y me dice la oración completa, ok, I Never, bla 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 ok, vamos a hacer un ejemplo, alguien me pudiera decir por favor un Frequency Adverb y yo le digo un par de oraciones para que vea cómo va a funcionar Always Okay, me dieron Always y Hardly Ever, voy a hacer primero con Always, I always take a shower in the morning ok, I always take a shower in the morning, ok puede ser una actividad cotidiana o Hardly Ever, como me dijo Olga lo voy a usar con comida I hardly ever drink soda for lunch ok, I hardly ever drink soda for lunch ok, así que usted tiene la la facilidad y la y la libertad de elegir si me lo va a decir con un con un con algo de comida o con alguna actividad diaria, ok la idea es que utilicemos el Frequency Adverb correctamente, ok así que empiezo vamos a ver empiezo con Ciro, vamos a ver Ciro your Frequency Adverb is sometimes I sometimes drink milk for dinner for breakfast ah, for breakfast excellent ok drink milk verdad drink milk excellent yes let's see Jorge your Frequency Adverb is never I never drive after at work I never I never drive at night ah manejar drive ok I never drive at night excellent excellent vamos a ver Sandra your Frequency Adverb is often often I I often dancing en este caso como estamos viendo Simple Present no lo ponemos en NG I often dance I often dance excellent vamos a ver Ana Rivas your Frequency Adverb is usually I usually have breakfast before work ok I usually have breakfast before work excellent vamos a ver Eric Cardoza your Frequency Adverb is never never I never take a shower at night ok I never take a shower at night ok important at night in the morning yes right no in the afternoon ok 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 yeah alright yeah it's it's an example no it's truth it's the truth ok ok let's see Jandal your Frequency Adverb is always good evening compañeros hello Ana Maria dígame Jandal I always drink a coffee in the morning I always drink a coffee in the morning ok perfect y finalizo con Olga vamos a ver Olga your Frequency Adverb is often I often pray pray before rest ok I always pray before before I play about the sleep ok so go to the sleep before before going to sleep going to sleep before going to sleep excellent ok también vimos por ahí un Frequency Adverb que podía tomar diferentes posiciones verdad cual era ese Frequency Adverb sometimes excelente decíamos que lo podemos poner al inicio puede estar en la posición normal que tienen todos los demás o puede estar al final verdad esas eran algunas de las que vimos y practicamos bueno me hicieron preguntas con do you ever verdad entonces acá tenemos lo que vimos hasta el día de ayer ok do you ever decíamos que son preguntas de sí o no es muy importante identificar acá la activity ok para que sea más fácil responder verdad podemos responder como yes I do no I don't o incluso podemos meter un Frequency Adverb ok para que la respuesta sea más certera ok en realidad acá la frase en total significa alguna vez do you ever do you ever pero en algunas otras ocasiones por ejemplo forever significa para siempre ok por lo tanto definir ever como tal cuesta porque eso va a depender de lo que lo rodea eso va a depender de lo que lo rodea ok ok thank you no problem ok entonces ya ok y en el caso de never es nunca entonces es como que dentro de never está la n verdad nada más le agregaron la n para que para que tenga sentido por lo tanto es un poco complicado pero ya ok ahí creo que está la idea principal verdad nos quedamos con la parte de las information questions ok ya vimos cómo responder una pregunta de sí o no verdad fácil ahora vamos a aprender cómo utilizar una pregunta de información cuál va a ser la diferencia que en una pregunta de información tenemos que responder con una oración completa ok por lo tanto vamos a ver esta estructura ok vamos a tratar de dividir toda la pregunta para ver cuáles son los elementos y luego vamos a ver la respuesta ok así que rápidamente solo vamos a ver acá está ok así que acá tengo la primera pregunta dice how often do you go to the gym how often do you go to the gym por cierto how often significa qué tan a menudo ok qué tan a menudo alright ahora cuál es el verbo principal de esta pregunta eso quiere decir que mi respuesta la tengo que dar utilizando go ok ahora dentro de una respuesta de utilizando frequency address qué es lo primerito que pongo en una oración utilizando un frequency address ay ay en ese caso como es una pregunta personal ¿verdad? how often do you qué tan a menudo tú ok entonces yo digo ah yo right luego en este espacio voy a poner el frequency address voy a ver cuál es la actividad y tengo que pensar qué tan frecuentemente hago eso ok pero lo voy a dejar en el espacio ahorita luego después de eso teníamos el verbo o la actividad ¿cuál sería en ese caso toda la actividad? go go to the gym excelente go to the gym ok entonces ¿qué nos hace falta? nada más responder el how often ok es decir que tan a menudo y para responder a how often lo que tengo que utilizar va a ser un frequency address entonces yes teacher ¿cómo se pronuncia? es how often en ese caso no decimos la letra T la letra T nunca la decimos solo sería how often how often how often how often do you go to the gym excelente how often do you go to the gym perfect entonces para responder a la pregunta de que tan a menudo lo que nos hace falta es incluir el frequency address ok si yo le hago la pregunta a usted how often do you go to the gym bueno si me la hago yo mismo I never go to the gym ok ajá I never go to the gym vamos a ver always ok pero ahí dice I always go to the gym ok nice never I never pero la mayoría creo que never ¿verdad? I never entonces lo importante una vez más es identificar el verbo ok para que podamos responder es decir el verbo y el complemento es decir toda la actividad ¿verdad? y luego simplemente ubicamos el frequency adverb acá ok entonces así es como lo vamos a practicar le voy a escribir tres preguntas y usted me va a decir las respuestas ok entonces voy a escribir tres preguntas vamos a ver no me las respondan todavía solamente lealas number one number two oops often how often eh ok ahí tengo las tres preguntas entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar la actividad ¿verdad? y luego pensar qué tan frecuentemente hago eso y formulamos la oración similar a esta únicamente que con la actividad de la pregunta ¿verdad? así que vamos a empezar y la voy a hacer aquí a ciertas personas para que me digan la respuesta vamos a ver empiezo con Paola vamos a ver Paola number one how often do you read a book Paola? I usually read a book ok I usually read a book excellent ahí estamos poniendo el frequency adverb en la posición correspondiente vamos a ver la misma pregunta va para Navy vamos a ver Navy how often do you read a book en ese caso cuando decimos sometimes inmediatamente después de sometimes solo ponemos la actividad entonces la actividad sería eso read a book I sometimes read a book excellent ok I sometimes read a book por eso cada vez que nos hacen una pregunta de how often do you lo que tenemos que identificar es la actividad ¿verdad? para responder con la actividad porque luego el do y el you es únicamente el auxiliar y el sujeto de la de la pregunta ¿verdad? pero para la respuesta sabemos que va a ser diferente vamos a ver la siguiente pregunta dice how often do you chat with your friends ok tenemos que identificar la actividad para poder responder a esa actividad vamos a ver Alicia how often do you chat with your friends I I I chat with my with my friend una vez más please I chat I chat with my friends solo le faltó decirme que tan frecuentemente lo hace I sometimes I sometimes I sometimes chat with my friends excellent ok I sometimes chat with my friends ok vamos a ver Eric let's say Eric how often do you chat with your friends I I often chat with my friends ok but I always but I always chat with my family ah ok excellent nice thank you y vamos con la última dice how often do you eat pizza how often do you eat pizza vamos a ver Erasmo how often do you eat pizza Erasmo I often eat pizza I often eat pizza excellent what about Thelma how often do you eat pizza Thelma Seria I usually usually eat pizza una vez más please I usually eat pizza ok usually usually si excellent ok I usually eat pizza entonces para que se fijen estamos utilizando la estructura verdad más adelante vamos a ver cómo utilizamos el das pero ahorita quiero que nos enfoquemos con el do y si se fija después del how often do you tenemos una actividad ok tenemos una actividad y de hecho esa es la actividad y el verbo que utilizamos en nuestra respuesta ok así que es muy importante identificarlos para saber cómo responder ok ahora lo que quiero que haga es lo siguiente necesito que escriba tres preguntas utilizando how often do you y cualquier actividad ok puede ser relacionada a comida o a deportes o cualquier otra cosa cualquier otra actividad ok imagínese que le va a hacer esas preguntas a sus compañeros pero aún no sabe a quién se las va a hacer ok así que three questions ok tres preguntas how often do you y lo que está ahí subrayado es lo que usted tiene que cambiar ok ahí va a poner las actividades si es posible verbo con complemento ok para que sea más específico three questions un minuto para que escribamos esas tres preguntas si puede escribir más mucho que mejor ok la idea es que practiquemos formulando preguntas sí y se puede contactar también con el yo sí porque often es un es un frequency app ajá entonces si es algo que usted a menudo hace por ejemplo leer un libro usted puede decir I often read a book I often read a book todo va a depender de qué tan frecuentemente usted lo haga kiche enojarse cómo se escribe get angry get angry get get angry así como ah ok ok sí ya le copié lo de thanks teacher problem teacher para decir feliz durante el día happy in the day o happy in the morning el problema es que tenemos que buscar una actividad ajá tenemos que buscar una actividad y estar feliz no es una actividad no es una actividad así es ok all right ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en los grupos pequeños ok vamos a estar con diferentes personas entonces usted decide ok la pregunta número uno se la voy a hacer a Jenny por ejemplo ok si Jenny está en mi grupo la pregunta número dos se la voy a hacer a Edgar ok si Edgar está en mi grupo le voy a hacer otra a él y la tercera pregunta se la voy a hacer a Claudia por ejemplo ok la idea es que tengamos una pregunta para cada persona si tiene si le sobran preguntas pues repítase se puede repetir otra persona ok la idea es que hagamos preguntas y que también respondamos all right así que entre más preguntamos mejor ok si de repente aún nos queda tiempo y este ya se terminaron las preguntas pues invéntese más ok la cuestión es practicar y tener claro cómo identificar la actividad y al mismo tiempo pensar qué tan frecuentemente lo hacemos ok así que vamos a ir a los grupos pequeños si de repente me ven ahí en un grupo me puede atacar con preguntas también ok no problem así que aquí vamos a los grupos pequeños no se le olvide de decir el nombre de la persona a quien le va a preguntar así como hey Edgar hello y luego le dice how often do you bla 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 ok para que Edgar despierte de eso ok me pregunto a mí ok así que here we go vamos a los grupos pequeños en tres dos uno here we go hello hello okay hello how often do you drink water I always drink water I always drink water esa era a quien más le va a preguntar es que no sé cuántas estamos en el grupo ahí está está Silvia está Fátima Claudia y Mónica Silvia 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 how often do you ride a bike I often ride the bike excellent Fátima how often do you walk to work como do you care do you walk to work do you how often do you walk to work I I always walk to the work excellent nice teacher how often do you listen to music I always listen to music ahora puede preguntar otra compañera si no problem ok Claudia a usted Ana thank you to leave ok bye ok hello 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 teacher eric roberto nos pregunta ok eh brenda how often do you see your boyfriend how often do you see your boyfriend I always I always see my boyfriend I always see my boyfriend excellent ok Ana Maria yes how often do you visit your family no entendí la última parte repeat please how often do you visit your family ah ok eh always la la oración completa no me queda lejos ah sí perdón ahorita always always visit in family and my family I always I always I always I always my how always visited my family I always visit my family excellent Olga how often do you drink water when do you watch tv I hardly ever watch tv okay okay perfect hello 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 ¿Quién está preguntando ahorita? Profesor ¿Cómo often do you walk? ¿Cómo often do you walk? I I can say probably I sometimes walk I sometimes walk Para Erasmo ¿Cómo often do you play soccer, Erasmo? Disculpe, sorry ¿Cómo often do you play soccer? Ah, yeah I sometimes play soccer Excellent Para Ciro ¿Cómo often do you dance? I never I never dance I never dance Excellent Ni cumbia en las fiestas No Jandal Jandal Tenga chocolate Ok Perfect Ok Nice people Vamos a detenernos acá Ok, por cuestiones de tiempo Pero Excellent Good job Ok Vamos a regresar al grupo principal Thank you so much Thank you so much Alright La pregunta de información Utilizando Frequency Adders Ok Excellent Good job La idea es que siempre sigamos practicando ¿Verdad? Porque Eso nos ayuda tanto con pronunciación Como también para entender la estructura de las preguntas que nos hacen Ok Así que Excellent Entonces Ya con eso pues podemos pasar a ver la primera parte de la sección número 5 Ok Como les adelantaba anteriormente en la sección número 5 vamos a practicar primero la parte de vocabulary y mañana nos enfocamos un poco en la siguiente en la siguiente parte de gramática Ok Que de hecho tiene que ver con algo que ya vimos anteriormente así creo que va a ser bastante fácil y vamos a tener la oportunidad de seguir practicando así en grupitos como lo hemos hecho ahorita Ok So Primero en esta ocasión vamos a ver las seasons es decir las estaciones del año y algunos deportes Ok La única diferencia es que nosotros en nuestro contexto ¿Verdad? La mayoría de deportes los practicamos Llueve, truenos, relampaguee Si está lloviendo pues siempre jugamos fútbol Si está soleado jugamos fútbol Ok Así que no hay ningún problema Pero en Estados Unidos dependiendo la estación así hay algunos deportes que se practican más Ok Así que por eso es que acá mezclamos las estaciones Ok Solo para conocimiento general vamos a ver la pronunciación y el significado de cada una de ellas Ok Y luego nos vamos a enfocar en los deportes Ok Empezamos Summer Summer Ok Se dice como con una Summer Ok Summer Que sería el verano Ok Summer Luego tenemos Winter Que sería el invierno Winter Ok Winter Bueno el verano es igual Es soleado, caluroso Winter Acá llueve pero allá este Cae nieve ¿Verdad? Y llueve también en algunos casos pero La mayoría es más común encontrar nieve Ok Por eso es que hay deportes de nieve Ok O por lo menos deportes que se practiquen Cuando hay bastante nieve y cuando el clima está frío Luego tenemos Spring Que sería el La primavera Spring Primavera Y tenemos Fall Que sería el otoño Fall Ok Obviamente nosotros el Spring y el Fall No lo vemos tan notorio Pero pasa Pero es más notorio el verano y el invierno Ok Son los que más utilizamos nosotros Así que ahí tenemos las estaciones Ahora nos vamos a enfocar en los deportes Veamos ¿Qué notan? ¿Qué es lo primero que ven en cada uno de los deportes que tenemos acá? ¿Qué hay antes del deporte? El verbo Play Un verbo Un verbo En algunos casos es play En otros es go Entonces ¿Qué pasa con esto? Esto nos hace Nos hace referencia al verbo Que debemos de utilizar Cuando nosotros decimos que practicamos un deporte en específico Ok O que vamos a hacer ese deporte en específico Ok Es decir que para golf No puedo decir go golf Ok Sino que el verbo que se debe utilizar con golf Es play golf Ok Entonces por eso los tenemos clasificados así Y por eso podemos ver cuál es el verbo que lo acompaña Ok Vamos a ver la pronunciación Y vamos a ver la diferencia entre algunos deportes que tenemos acá en nuestro país Primero tenemos golf Ok Que es prácticamente lo que tenemos acá en el dibujito La pelotita con el bastón Ok Golf Luego tenemos soccer Ok Sucker En este caso es lo que nosotros conocemos como fútbol Ok Sucker Ok Sucker En Estados Unidos tienen fútbol también Pero este fútbol que ellos manejan es el fútbol americano Ok Así que si usted quiere decir Que juega fútbol en español Lo que usted tiene que decir en inglés es I play soccer Ok Porque si usted dice fútbol van a pensar que le gusta estar Golpeando a otra gente Cuando juega en fútbol americano Que es de estrategia y todo lo demás Entonces no es correcto Ok El deporte correcto sería I play soccer Ok Que sería el fútbol El balompié Ok El que nosotros jugamos normalmente Ya si de verdad usted practica fútbol americano Pues usted puede decir I play football ¿Verdad? Pero sí Play football El siguiente Bike riding Bike riding Que significa Andar en bicicleta Pero no es andar en bicicleta Como que por Ah vamos a ir a no sé dónde Ok vamos en bicicleta Ok No Eso es más que todo cuando se practica Y hay personas que hasta tienen su Su uniforme Por así decirle Y andan en las calles Y andan a un carrito ahí Y esté siguiéndolo Por cualquier emergencia Entonces Es ciclismo Ok Por así llamarlo Ciclismo Ok Entonces sería bike riding Ese se llama el deporte Bike riding Y en ese caso lo combinamos con el verbo go Go bike riding Ok Go bike riding El siguiente Go hiking Go hiking Que sería escalar Ok Go hiking En ese caso es Por ejemplo Si a usted le gusta ir a las montañas Y ir hasta la cima de la montaña O los volcanes Ok Ahí tendría que utilizar Go hiking Ok Que sería el deporte O la actividad Ok Go hiking Ok Vamos con el siguiente Play Baseball Ok Play Baseball ¿Qué significa? Ok El baseball En nuestro país También tenemos una variación de baseball ¿Cuál es esa? Surfball 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 Excellent Ok Incluso también existe el kickball Creo que en algunos Algunos En algunos Colegios O escuelas Ajá Kickball Y softball ¿Verdad? Esas serían otras Incluso Otras variaciones Que también se utilizan con play Ok I play softball I play kickball I play baseball Ok Es el mismo verbo Alright Tennis Play tennis Ok Que es el juego de la raqueta ¿Verdad? Y en ese caso En inglés se escribe con dos n's Ok Tennis Play Volleyball Ok When we go to the beach Ok Cuando vamos a la playa Play Volleyball Natación Go swimming Go swimming Ok Go swimming Luego tenemos los de invierno Que son más que todos Que se ponen sobre la nieve O en espacios cerrados Ok Por ejemplo tenemos Play hockey Ok Play hockey Que es este Es como una Es similar al de golf Ok Nada más que acá Es un disco negro El que anda ahí Deslizándose sobre Sobre hielo Sobre hielo Así es Golf Sorry Play hockey Ok Play hockey En el invierno Es muy común también El basketball Ok Nada más que como son En estadio ¿Verdad? Allá durante el invierno Pues no se siente la diferencia ¿Verdad? Pero también en el summer Se juega mucho el basketball Ok Play basketball No hay diferencia ahí Muy similar a España Tenemos el patinaje Sobre hielo Go ice skating Ok Tipo En diciembre Que ponen Pistas sobre hielo En algunos centros comerciales ¿Verdad? Go ice skating Eso sería La actividad O el deporte Go ice skating Y finalmente Tenemos El esquizo El esquizo Sobre nieve Ok Que serían Las personas Que se ven así Como ese dibujito Que tenemos acá Ok Go skiing Go skiing Alright Lo voy a repetir nuevamente Cada deporte Junto con el verbo Y luego vamos a hacer Otra actividad en grupos Ok Empiezo Play golf Play soccer Play football Go bike riding Go hiking Play baseball Play tennis Play volleyball Go swimming Play hockey Go ice skating Go ice skating Go ice skating Go skiing Go skiing Ok Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ver Second All right Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a practicar Con la siguiente pregunta La pronunciación De esa pregunta es Did you choose Ok Did you choose Eso quiere decir Eso significa Elegiste Y luego En ese espacio Vamos a poner Cualquiera De esos deportes Ahora ¿Cómo se juega Esta actividad? Ahorita vamos a practicar Conmigo Yo voy a elegir Uno de esos deportes Voy a elegir El verbo Con el deporte Ok Así como 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 Se tuviera Que 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 Seguir Ok El verbo Con el deporte Entonces usted Tiene que adivinar Cual elegí Solo que Yo no le voy a decir Cual elegí ¿Verdad? Usted me va a decir Teacher Por ejemplo Did you choose Play baseball Ok Yo solo le voy a decir Si o no Ok Si le digo que no Pues tenemos que seguir Hasta que adivine Cual elegí Ok Así que La pregunta que me tiene que hacer Es esta Did you choose Y en ese espacio Usted pone cualquiera De esos deportes Verbo y deporte Ok Verbo y deporte Yo solo le voy a decir Si o no Hasta que le diga si Termina el juego Ok Así que Para jugar Si quiere empezar Levante la manita Y vamos en orden Ok Para que no se nos haga Aquí un solo Un solo desorden Así que Vamos a ver Hasta que diga que sí Dejamos de jugar Ok Entonces empiezo Con Ana María Vamos a ver Ana María Teacher Did you choose Sí está bien Did you choose Play Play basketball Play basketball No Vamos a ver Yendal Did you choose Play soccer No Vamos a ver Eric And did Did you choose Play baseball Play baseball Nope Vamos a ver María Angelina Did you choose Go hiking Go hiking Nope No es esa la que elegí Vamos a ver Neidy Did you choose Play Play golf Play golf No Vamos a ver Sandra Did you choose Go hiking Go hiking Nope Vamos a ver Mónica María You Go swimming Yes Excellent Ok Entonces ahí la adivinó Perfect Ok Y ahí termina el juego Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer Con el grupo pequeño Le voy a mandar ahorita La imagen A whatsapp Ok Para que todo el mundo La tenga Si la pueden Compartir Si la pueden Compartir ahí En el En el En el Grupo pequeño Mucho que mejor Pero van a hacer eso Ok Por ejemplo Si estamos Trabajando No sé Katia Olga Y Jorge Por ejemplo Ok Si estamos nosotros Cuatro Ok Primero le decimos Ok Olga elija uno Y empezamos a atacar De preguntas a Olga ¿Verdad? Hasta que encontremos El que él eligió Cuando encontremos El que él eligió Vamos con el de Jorge Ok Y decimos Jorge ya tiene una Sí ¿Verdad? Entonces empezamos A preguntarle a Jorge Hey Jorge Did you choose Hasta que encontremos El que él eligió Ok Y así con cada miembro Así con cada Con cada Con cada Con cada persona Ok Hasta que encontremos El que eligió Cada uno Ok No sé si Karen Tenía una pregunta Karen Acaba de decir Que va a mandar En el En el Whatsapp ¿Verdad? Así es Fíjese que yo No tengo ese grupo Porque yo tenía El anterior Pero no estoy En el grupo Que usted menciona Usualmente En el link Que manda Perdón En el correo Que mandan Con toda la información Por ejemplo El link Para esta clase El de la playlist De YouTube En ese mismo correo Donde mandan Toda esa información Casi al final Está el link Para ingresar Al grupo No sé si alguien Tiene ese link A la mano Para que lo comparta Acá en el chat Y así Karen se puede ingresar Porque yo sinceramente No lo tengo Porque no la puedo Ingresar manualmente Porque no soy Administrador del grupo Sino que Mediante ese link Usted se une Siempre Para cada Para cada módulo Se tiene que ingresar A un A un A un chat diferente Entonces Ajá 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 Pero si no me imagino Que alguien en su grupo Lo va a poder compartir Para que tenga acceso a eso Ajá Ok Ok Excelente Entonces Vamos a los grupos pequeños Recuerde tomar turno ¿Verdad? Primero adivinamos El de buena persona Hasta que encontremos Hasta que encontremos El 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 deporte Que esa persona eligió Ok Vamos a recrear los grupos Para que Estén Con una persona diferente And here we go Ok Vamos a ir a los grupos En tres Dos Uno Here we go ¿Verdad? ¿En el ticho? Cinco Con el ticho Ok Vamos a ver ¿A quién quiere Que le adivinemos Primero? ¿Sabes? ¿Catiana? ¿Quieren a mí? Ok ¿Ya elegí a uno? Sí Ok Entonces Empecemos a preguntarle A Catiana Empiezo yo ¿Did you choose Did you choose Ghost women? No Ok Do you choose Play soccer? Play soccer? Soccer No No ¿Sabes? A ver Brenda ¿Catiana? Did you choose Good By writing? No No ¿Catiana? 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 Did you choose Play basketball? No ¿Catiana? ¿Catiana? play voleibol yes ah, excellent, nice, ok lo adivinamos, así que vamos a ver, a quien quiere que le adivinemos ahora a mi ok, Brenda entonces empiecen a hacerle preguntas a Brenda y voy a ver como nos toma grupos, ok pero ya entendimos la mecánica, verdad hasta que la encontremos hacemos las preguntas, alright si o no solo si o no si, solo si you say yes or no así fácil did you choice ya la tengo vamos a ver Jorge, did you choose play football did you choose hey, muy fácil, yes elija otra elija otra entonces, elija otra ok no voy a preguntar porque no sé que le diga de un solo alguien más que le pregunte did you did you choice play golf no did you choice go hiking go hiking la pregunta es did you choose did you choose 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 did you choose play play volleyball no did you choose go swimming no ok did you do tennis skin 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 le dijeron play tennis primero did you choose play tennis yes ah ok esa era entonces excellent ok hoy a mi pregúntanme ok alicia entonces las preguntas van para alicia a ver alicia 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 no no ay tío está difícil hello hello teacher eh teacher pregunte a quien le están preguntando ahorita a Katia a Katia ok Katia did you choose go swimming no teacher did you choose play football yes ah estaba fácil alright pero no es leñera teacher ok ok a quien le vamos a ir ahora a mi a Jenny ok Jenny vamos a ver Jenny did you choose go hiking no did you choose basketball play basketball i don't know did you choose play golf i don't know solo solo yes or no no ok yo did you choose skin go skiing go skiing no 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 Ok, lo logramos ¿Ya adivinaron el de todos? Sí Entonces voy a elegir uno y me preguntan a mí Solo para darle tiempo a los demás Vamos a ver Ya lo tengo Ok Vamos a ver ¿Dónde has elegido Go Ice Black King? Go Ice Skating No ¿Did you choose play soccer? No ¿Did you choose play tennis? Yes Ah, que da That was easy Ok, excellent Nice, good job Ok, bueno, vamos a regresar entonces al grupo principal Ok, thank you Ok, bueno, vamos a ver bien 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 ok ahí tenemos entonces una pequeña actividad ok solo para practicar la pronunciación ya creo que el objetivo se logró así que excellent probablemente la próxima semana volvamos a jugar esto pero con un con un tema diferente ok creo que es un buen ejercicio para practicar la pronunciación del vocabulario que hizo excellent right entonces ya con eso pues pues hemos cubierto la parte de este este vocabulario que lo vamos a seguir viendo en la sección 5 que todos los referentes a los deportes y este si usted se preguntará cómo utilizamos ya esas frases en una oración pues normalmente en el en el manual y en la plataforma le muestran por ejemplo qué actividades ustedes en verano o en el otoño por ejemplo pero siento que en ese caso es un poco más difícil porque nosotros como les dije anteriormente y truene o relampagueje que siempre se hacen diferentes actividades verdad por ejemplo jugar fútbol o play soccer en ese caso siempre se juega aunque yo esté lloviendo verdad a no ser que sea una súper tormenta pues ahí se suspenden pero casi siempre se realizan todos los deportes ok entonces sólo para hacerlo o para ponerlo en una en una oración acá tengo dos ejemplos de oraciones ok en la que en el espacio usted va a poner el verbo y el deporte ok por ejemplo at work hay son times ok este son times usted lo puede cambiar por cualquier otro frecuencia ok por ejemplo en mi caso at work hay never play tennis ok entonces ahí usted puede utilizar un frecuencia diferente y cualquier deporte que usted prefiere right incluso acá tenemos por ejemplo otra otra frase que sería after work que sería después del trabajo ok después del trabajo hay y usted pone el verbo con el deporte que va con ese verbo ok así que pensemos en una oración ahorita para completar cualquiera de esas dos ok dígame after work creo que puede llegar after work I take the smoke time pero pero con los deportes ahorita estamos con los deportes nada más no 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 lo que vimos anteriormente, tendría que ser play. After work, I play basketball. I practice, what's up? También after work, I ride a bike. Ok, after work, I go bike riding. ¿Qué tendría que ser? La idea es que utilicemos las frases que vimos en cualquiera de esas dos oraciones, ok? Entonces, pensemos en una en la que estamos utilizando estrictamente el verbo con el que va el deporte, ok? En algunos casos sí se puede decir practice, pero me interesa que utilicemos esto que acabamos de practicar, ok? Que lo utilicemos con el verbo que corresponde. Así que completemos cualquiera de esas dos oraciones utilizando cualquiera de esos deportes con el verbo correspondiente, ok? Vamos a ver, vamos a preguntar acá a Vamos a ver Vamos a ver, Ingrid, ¿me podría dar un ejemplo? Puede ser la primera o la segunda, como usted prefiere Sería At work, I sometimes At work, I sometimes Vamos a ver los deportes para que se inspire en uno At work, I sometimes At work, I sometimes play tennis Okay, I sometimes play tennis Excellent Vamos a ver, Alicia At work, I play volleyball Okay, after work, I play volleyball Excellent Vamos a ver, Silvia Tell me, please One example Con cualquiera de las dos Con cualquiera de las dos Con cualquiera de las dos, ajá After work, I often go bike riding Excellent Vamos a ver, María Angelina Tell me One sentence, please Eh, I, at work, I sometimes play soccer Okay, at work, I sometimes play soccer Excellent Recuerden que el sometimes lo podemos sustituir por otro, ¿verdad? Por otro frecuenciador Está bien si utilizamos sometimes, pero si quiere cambiar el frecuenciador No hay ningún problema Vamos a ver, Erasmo At work, I sometimes play football Okay, ¿fútbol americano o soccer? Football, soccer Ah, okay, soccer Ajá, tendría que ser soccer Excellent Vamos a ver, Rosa María At work, I never play basketball Okay, at work, I never play basketball Excellent Y vamos a ver, Eric Javier At work, I rarely play tennis I rarely play tennis Excellent Vamos a ver, Claudia Mendoza Tell me, please At work, I sometimes play basketball Okay, I sometimes play basketball Okay, excellent Y Ana Rivas At work, I hardly ever play soccer I hardly ever play soccer Excellent Y finalizo con Vamos a ver Ana María Vamos a ver a Ana María Teacher, I'm going to change the word I'm going to change the word Because I don't work Okay, at the university I never play tennis Excellent También se puede Excellent Thank you All right Nice people Nice Entonces ahí tenemos Donde normalmente va ubicada Esa actividad ¿Verdad? Si se fija Para cada deporte Tenemos un verbo Por lo menos Por lo menos En ese caso Ya sabemos Donde va ubicado El verbo En una oración Okay Así que no hay No hay manera De perderse En este caso Okay So, excellent Nice job Okay Perfect Vamos a ver Antes de irme Nada más quiero corroborar La asistencia por acá Vamos a ver Ana María Present AXA de Bonice Edgar Crespin Hola ¿Me escucha? Yes Thank you Vamos a ver Eric Rivas Thank you Mónica Vanessa No Navy Present Teacher Thank you So much Okay Perfect Antes de irme Nada más les quería compartir Un pequeño dato Si por casualidad A usted se le dificulta Recoger el diploma De inglés corporativo También dan la posibilidad De que usted envíe A otra persona A recoger el diploma Únicamente Que esa persona Tiene que llevar su DUI Y el DUI de esa persona ¿Verdad? Nada más para que quede constancia De que esa persona Recibió su 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 diploma ¿Ok? Así que sí ¿Se puede ir a traer ese diploma? ¿Me decía Edgar? ¿Qué día se puede ir a traer el diploma? Y exactamente ¿Dónde? Se supone que es hasta el sábado Hasta el sábado Les están dando para Para ir a recoger ¿Y sábado hasta qué hora es teacher? Fíjese que yo creo Que ellos cierran a las 5 Sí, porque iría el sábado ¿Dónde exactamente? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde lo podemos recoger? En inglés corporativo Está abajito Como dos cuadras Abajo de Torre Futura En San Salvador ¿Qué día? ¿Qué día? Yo lo fui a recoger El World Trade Center Sí, abajito del World Trade Center Así es ¿Qué día? Yo lo fui a recoger el sábado ¿Y hasta la 1 se puede el sábado? No Se puede hasta las 5 Ellos se van a las 5 Ajá Ah, ok Ajá Pero Abajo Abajo Anterior ¿Verdad? No de esto Sí, sería del anterior Ajá De la anterior Ajá ¿Abajo de dónde estaba? ¿Abajo de dónde estaba? Abajito de Torre Futura O del World Trade Center Así se llama Ajá Quiero ver otra ubicación fácil Dice, para que se ubiquen Porque ahora fui sobre la 91 avenida norte Ahí sí ya me pierdo yo A mí se me dice A mí se me dice A mí está cerca de No sé dónde Ahí sí me dice A mí se quería preguntar A la ruta Tiene arribita A los 52 hoteles Ajá A las 52 Ah, ok A los hoteles del World Trade Center Ahí hay una parada Se cruza la calle A la izquierda Ay no, ya me perdieron ¿Cuál buja de ropa? Las 52 ¿Las 52 qué? Dicen que es las 52 Las 52 del hotel Ajá Las 52 Ya me confundieron todo Vaya, en esa me voy a montar A ver, no voy a estar a otro lado Estuvo hacia ahí Que iba a llegar Con un puente Baja la 93 No, es más fácil Es algo Ya me confundieron Ahí le escribo al grupo Me pierdo Vale ¿El teacher les comparto La ubicación? Sí, se la Les puedo mandar Ellos mandan la ubicación Sí Y también se las puedo compartir La de Google Maps Por si en caso les ayuda Por si en caso les ayuda Por favor A los altadores A los altadores A los altadores Va en cerca De la farmacia Teacher Y si uno no puede Irlo a recoger En ese periodo Del 19 Al No sé cuánto ¿Qué pasa? Hasta el sábado Yo tengo el sentido Que ellos Lo mantienen ahí Pero no Le estaría mintiendo Le estaría mintiendo Te acabo de mandar El link Para la La persona Que le faltaba El grupo Para que lo pongan Acá Ok, permítanme Ok, gracias Ahorita se lo comparto Por si alguien Todavía no está En el En el En el grupo De Google Dígame Solamente Con el Dewey En físico Puede ir otra Persona A retirarlo Hasta Hasta lo que Puede ser Por Hasta No tengo entendido Creo que si tiene que ser El original Es que fíjense que yo estuve Consultando Y bueno La primera vez me dijeron Que la foto Del Dewey Después me dijeron Que si era por Urbanos O por Correos Este Una copia Del Dewey Bueno Yo nada más Les comparto Lo que me dijeron A mí Pero ya Esos detallitos Si no le No le No le sabría decir Si o no Porque le estaría mintiendo Si le doy una respuesta Igual Ahora yo recibí Una llamada De parte De De Corporativo Y me comunicaban Que en el caso Que no pudiera ir Podría mandar Un representante Y que ese representante Debería de llevar Creo que así Como dice la compañera Fotocopia Del Dewey Y NIT Y siempre El 150% Ampliada Ah ok Ok entonces Eso podría ser Y yo puedo Y yo puedo mandar A mi papá Y le doy Mi Dewey Y ahí ellos Automáticamente Saben También el NIT Mi diploma Ajá y el NIT Ajá Si como el diploma Tiene su nombre Entonces ahí Lo que ellos ven Es su Dewey Como está Se supone que está Con el mismo nombre De su Dewey Entonces Lo ubican rápido Ah ok Entonces aquí les mando Bueno en el caso De creo que Karen Es la que faltaba La que se uniera al grupo Acá está el link Karen Para que se Para que se Para que se puede Incluir al grupo No sé si Jorge Tenía una pregunta Creo que tiene La mano levantada No Sí La pregunta es Que me cayó Un mensaje Diciendo de que Si no estoy En todas las clases O me salgo De la clase No sé si será Porque estaba En todas las clases Pero en las lluvias Como que se me apagó La computadora Dos veces Se me reinició ¿Será por eso Que me enviaron eso? No A mí también Me lo enviaron Para que se pongan Las filas Nada más A mí también Me lo enviaron Sí pero Eso es nada más Recordatorio Es por si Alguna persona Digamos de repente Se le olvida Que está inscrita En el módulo ¿Verdad? Entonces Es un mensaje Nada más de recordatorio Lo mismo va a pasar Cuando usted mande La documentación Lo más seguro Es que reciba Dos o tres mensajes más Diciendo de que Tiene que mandar La documentación Pero si ya lo mandó Una vez No lo tiene que Volver a mandar Ya que solo son Recordatorios Ok perfecto En el chat también Le voy a compartir La ubicación Porque la grabé Cuando fui a traer El diploma Y le tomé Dos fotografías Al local Y enfrente De donde está Para que Se hubiera Excelente Perfecto Excelente servicio Buen detective Es cierto El edificio Bueno El lugar No tiene No dice así En grande inglés Cooperativo Sino que es Un cuadrito Es cierto Para detective Bueno El número De serie De la casa Por si está La esposa Era perdida All right Ok chicos Y chicas Entonces Diga Ok All right Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá Thank you so much Nos vemos el día De mañana Have a good night Ok Bye 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 Bye